Una misión de Pereira hacia Cartagena, ¿de qué misión se trata? Hoy nos encontramos en una misión ambiental, una misión que nos emociona, porque vamos a hacer la liberación de cerca de 162 individuos pertenecientes a la fauna silvestre. Estos animales se encuentran unos en estado de vulnerabilidad porque está siendo amenazada su especie, como son las tortugas morrocoy e icotea. Es importante poder nosotros devolverlos a su hábitat para que ellos puedan cumplir ese fin que tienen en la naturaleza, a contribuir a ese ecosistema. ¿Cómo es el operativo? ¿Cómo van a trasladar estos animales? ¿Cuál es el proceso que se ha seguido para hacerla? Bueno, esta historia inicia en el año 2017, cuando tenemos uno de los animales más antiguos decomisados. Entonces, en todo ese proceso entra la CARDER con su centro de atención y valoración de la fauna, es decir, la APA, y hace un proceso de liberación, de recuperación, de rehabilitación de sus hábitats, de sus hábitos, y luego hoy nos encontramos en compañía de la Fuerza Aérea, CARDICER y CARDER y la Policía Nacional, haciendo un gran esfuerzo. ¿Un esfuerzo para qué? Para llevar estos animales a su hábitat. Hemos trasladado desde el Hogar de Paso a los animales a hoy, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, viajaremos por cerca de dos horas a la ciudad de Cartagena, una vez allí nos espera toda la logística de CARDICER, donde iniciaremos un recorrido de aproximadamente entre unas dos y tres horas para ir hasta los hábitats de estas especies y poder hacer la liberación en los manglares y cerca del canal del DICER. Señora Tatiana, se hace hasta la oportunidad para enviar un mensaje a la ciudadanía, y es que estos animales están siendo retornados a sus hábitats naturales, es decir, aquí fueron decomisados, ¿cuál es el mensaje para aquellas personas que traen fauna, transportan fauna, realican tráfico, innegable fauna, suceso? Bueno, un mensaje a la ciudadanía en general, que estos animales pertenecen es al entorno natural, a los ecosistemas y no a sus hogares, ellos no son una mascota, no son un perro, no son un gato, por lo cual no deben estar en cautiverio, ellos cumplen un fin en la naturaleza, contribuir a la conservación de las especies, a los ecosistemas, por eso deben estar libres. Es importante para nosotros llevar este mensaje, de decir, por favor, no más tráfico, le estamos haciendo un daño a los recursos naturales, esas futuras generaciones no podrán tener recursos naturales disponibles. Es por eso sea la oportunidad de hacer una invitación muy especial de no tener en cautiverio a la fauna silvestre, para eso existe, si queremos tener mascotas, tenemos a la fauna doméstica. ¿Y dónde se puede denunciar a las personas? ¿Hay quien cultivar personas? Bueno, nosotros tenemos un correo electrónico, carter, arroba carter.gov.co, pero también tenemos una línea telefónica 311-6511, que es una patrulla 24-7 con la que recibimos todas las denuncias ambientales. Si usted tiene conocimiento de que un vecino tiene en cautiverio un animal perteneciente a la fauna silvestre, por favor, denos aviso, o si usted es esa persona que la tiene en cautiverio, pero con esta evidencia se ha sensibilizado y entiende que lo debe devolver, también lo puede hacer una entrega voluntaria a través de estas mismas líneas. La cárdera está dispuesta y atenta a atender todas las denuncias, a las entregas voluntarias, para poder restablecer los hábitos de los animales y liberarlos. En esta misión ambiental que hoy inicia, no solamente van animales a la liberación, sino también a la reubicación. Esos que no tuvieron la oportunidad de poder ser liberados y que van a contribuir, estando con su manada, pero también a los procesos de estudio e investigación.